Yo perdí la vida y las ganas de andar Camino hacia la nada, creo que es hora de viajar Ya no encuentro aún mis alas y aún no tengo nada para dar Y me agoté pensando todo el día en vos Creo que es en vano seguir dándote todo el día en vos Y me agoté pensando todo ese maldito día en vos Creo que es en vano seguir dándote todo el día en vos Y me caigo y me resbalo y todo llega a su final Yo perdí la mirada y las ganas de andar Camino hacia la nada, creo que es hora de viajar Ya no encuentro aún mis alas y aún no tengo nada para dar Y me agoté pensando todo el día en vos Creo que es en vano seguir dándote todo el día en vos Creo que es en vano seguir dándote todo el día en vos Yo perdí la mirada, no tengo nada para dar Mira a romper... Mira a mi, en vano seguir allá en vos La espetOLLRA La espet짐 En medio de este viaje yo quiero beber Hacia donde se expande la voz de mi rock and roll En medio de este viaje yo quiero ver Hacia donde se expande la voz de mi rock and roll Y me agoté pensando todo el día en vos Creo que se van a seguir dándote todo lo de mi amor Y me agoté pensando todo el día en vos Creo que se van a seguir dándote todo lo de mi amor De mi amor, de mi amor, de mi amor Y me agoté pensando todo el día en vos